Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Lunes 22 de junio de 2020, gracias por estar con nosotros, aprovecho esta fecha muy importante. Para expresarle a todo el gremio de maestros en nuestro país, nuestra más sincera muestra de felicitación y reconocimiento a esa labor tan pero tan abnegada que hacen, precisamente a favor de muchos estudiantes, a favor de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la buena formación intelectual, educativa de jóvenes en nuestro país. Así es que vaya para todo el gremio de maestros, especialmente al centro escolar de la colonia El Bosque en Ciudad Arce, quienes este día a propósito estarán siendo graduados tras la clausura del programa de capacitaciones para el uso y gestión de Google Classroom. Así es que para ellos muchísimas felicidades, que este día forman parte de esa cadena de formación y capacitación a través del uso de la buena tecnología también. Muy bien, aprovecho para expresar a la familia de Canal 12 y a los familiares de Mauricio Navas, productor de su noticiero, que el día de ayer se conoció la muerte. Gracias, pues, nuestra más sincera muestra de condolencias para la familia del colega Mauricio Navas de Canal 12. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que guardar la distancia pertinente a raíz de toda esta situación que se ha presentado de emergencia por el COVID-19. Use la mascarilla usted de manera frecuente, mantenga a la mano su alcohol líquido o gel y, por supuesto, procure de la mejor manera mantenerse toda la distancia pertinente tal y como lo recomiendan los especialistas para evitar el contagio. Así es que desde ya, pues, nosotros vamos a estar como siempre y lo hemos venido haciendo, apuntalando, recomendando, recordándoles que no pierdan de vista la importancia que tiene cuidarnos todos, porque si nos cuidamos nosotros, vamos a lograr de alguna manera controlar la situación de casos en nuestro país. Esta mañana, de día a lunes, quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Economía, María Luisa Jaiem, con quien vamos a hacer un repaso de la situación de esta primera fase de apertura económica que tiene el país en el contexto de la emergencia. Ministra, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Ernesto, por recibirnos. Buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Me da mucho gusto poder estar aquí esta mañana y compartirles cómo vamos en ese plan de reapertura. Pero también, ¿cuál es el rol de cada uno de los salvadoreños para que podamos ir pasando de fase en fase y que este plan sea un éxito? Así es, en efecto, también les invito a ustedes a que participen. Recuerden, arroba diálogo21, arroba netoloperradio. Son las dos cuentas en Twitter que están ahí disponibles para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios o preguntas y podamos trasladárselas a nuestra invitada. Comienzo por lo que el día de ayer conocimos, ministra, ya la apertura de la primera fase del hospital denominado El Salvador, ante Cisco o las instalaciones de Cisco, donde el presidente de la República destacó ya la apertura del mismo y, por supuesto, también el grado de atención que va a tener para cumplimiento de toda la emergencia COVID-19. Sí, efectivamente, Ernesto, esa es una buena noticia para el país, es un hecho histórico. En pocos meses hemos superado significativamente el número de unidades que tenemos para atender a la población en cuidados intensivos, cuidados intermedios y salud en general. Es un esfuerzo inmenso y el momento en el que se da era vital, porque a partir del martes de la semana pasada, hemos iniciado con la primera fase de reapertura económica y, como sabemos, este ha sido diseñado para que fuera de forma gradual y ordenada, pero tomando en cuenta cuáles son esos indicadores de velocidad en que incrementa el contagio y cuál es la capacidad de nuestro sistema de salud de poder atender a estas emergencias. Así que el momento en que se da esto, además de ser un momento histórico, era vital para poder implementar este plan. Como sabemos, esta enfermedad es una enfermedad letal. No me cansaré de decirlo cada vez que tengo la oportunidad, que es una responsabilidad de todos y cada uno de los salvadoreños, de los empresarios que ya están implementando sus protocolos, es de los trabajadores, de cada uno de los salvadoreños que tomemos las medidas, no sólo dentro de nuestras oficinas, de nuestras plantas de producción, tiene que ser cuando vamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, incluso en la casa tenemos que continuar tomando esas medidas, especialmente si vivimos con personas de alta vulnerabilidad. Así que nuevamente esta era una deuda que se tenía con la población y se ha querido no sólo hacer un hospital temporal, se quiso hacer un hospital con cimientos fuertes que nos va a ayudar a sobrepasar esta crisis. Esperamos, como bien lo decía el presidente Nayib Bukele el día de ayer, ojalá no tengamos que utilizarlos, eso depende de nosotros, pero en dado caso tuviésemos la necesidad, pues hemos sido un gobierno proactivo y nuevamente no se ha querido hacer algo a la ligera, estamos trabajando en tener el hospital más grande de este tipo en América Latina. Este es nada más un ejemplo de todos los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente Bukele en esta situación tan difícil en donde se une una crisis de salud con una crisis de carácter económico, no sólo por las medidas que se han tomado a nivel interno para salvaguardar la salud de los salvadoreños, sino que también por una contracción de la demanda a nivel internacional. Del lado económico, como sabes Ernesto, hemos estado trabajando en tres distintas áreas que hemos compartido contigo anteriormente, por una parte, cómo mitigamos el impacto que tiene esta crisis en nuestros hogares, en nuestras empresas, a partir de que se toma esa decisión atinada y en el momento correcto de cerrar nuestras fronteras y de levantar restricciones a la producción. Así que en ese sentido hemos ya avanzado en uno de los programas más grandes de subsidios, como fue el bono de compensación, todo el gobierno está volcado hacia la entrega de paquetes alimenticios para que todos los hogares tengan su alimentación en estos días tan difíciles, pero también hemos trabajado con el sistema financiero para que se busquen alternativas en el área de créditos, que como sabemos es el problema más grande que enfrentan todas nuestras empresas, desde la micro, pequeña, mediana, grande, empresario por cuenta propia. Así que hemos trabajado en esa área. También como recordarás, las medidas para poder diferir los pagos de energía, telecomunicaciones, agua y paralelamente hemos trabajado en este plan de reapertura que como sabes fue construido de la mano con el sector empresarial y ya vamos a entrar un poco más a ese detalle, pero el tercer, digamos, el tercer frente en el que hemos estado trabajando es en el área de la reactivación. Así que han sido, como se puede notar, son tres momentos distintos, no podíamos dejar de trabajar en uno sin trabajar en el otro y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los equipos interinstitucionales que están día a día pensando qué medidas debemos de tomar para poder reducir el impacto de esta crisis que no solo afecta a El Salvador, afecta a todo el mundo. Ministra, voy a regresar un poquito y me voy a detener en el tema del hospital El Salvador porque el presidente, sin embargo, decía que a raíz de la inversión que se ha hecho para mantener las instalaciones y tal y como usted también lo recalca, este se quedaría permanente y las instalaciones de la feria estarían en su momento también trasladándose a otro lugar que incluso, si no mal lo recuerdo, decía él, ya tenemos el lugar donde la vamos a trasladar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la Feria Internacional o Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que es la modalidad última por la cual se le llamó, es un lugar importante que muestra aspectos que tienen que ver con la necesidad de exponer como también de traer exposiciones que vengan a dinamizar la economía como tal, ¿cierto? Efectivamente. Y como se percibe, el gobierno del presidente Bukele tiene metas grandes para nuestro país y es por eso que se decide construir un hospital como este. Y es por eso que también, como lo mencionó el presidente, vamos a trabajar en un centro de convenciones que sea al nivel de esas metas que nos establecemos como gobierno. Estamos seguros que vamos a salir de esta coyuntura y vamos a necesitar un lugar, un centro de convención, un lugar donde vender nuestros productos, un lugar donde hayan reuniones de negocios y ese no era el centro de convenciones que nosotros hemos tenido por años. No es ese centro que permite posicionar al Salvador el que teníamos. Entonces, se decide que ante una emergencia como esta, la prioridad es la salud, utilizamos las instalaciones que ya se tenían, en pocos meses estamos ya listos para poder continuar salvando vidas y por otra parte estaríamos trabajando en un centro de convenciones que ayudaría al país a posicionarse y complementar todos esos esfuerzos del sector turismo que viene impulsando la ministra Valdés, que no únicamente se refieren al surf, que es donde se ha dado el mayor énfasis, pero el surf seguirá siendo el ancla, digamos, para que más salvadoreños conozcan al Salvador, pero eso no indica que el Salvador tampoco puede ser un lugar de turismo colonial, un lugar de turismo de negocios y creemos que con un centro de convención, con instalaciones modernas, innovadoras, vamos a estar mejor posicionados en este tema. Así que más que verlo como algo negativo, yo más bien lo considero una gran oportunidad para nuestro país. Bueno, de hecho, este tipo de infraestructura es considerada como la ventana, como un espacio de ventana al mundo, para exponer, para atraer aspectos que tienen que ver con el desarrollo de un país. Sí. Por eso hacía el énfasis hablando un poco bajo esa mirada de necesidad que se tiene de ir consolidando la economía del país y como usted bien también lo dice, esperando superar esta situación crítica que tenemos de la emergencia. Sí. Ministra, sí, perdón. Quizás solo complementando lo que dices, Ernesto, nosotros en fase 4, a partir del 6 de agosto, si todo funciona bien, nosotros... Dios quiera que así sea. Esperaríamos y Dios quiera que así sea y estamos como gobierno comprometidos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que sea así, pero a partir de ese momento nosotros estaríamos ya en la reapertura del sector turismo. Es ahí donde ya se permitirían vuelos, la entrada de vuelos internacionales. Así que a partir de ese entonces, pues nosotros estaríamos poniendo a disposición ya alojamientos, hoteles, y ahí espero que sea ese nuevo arranque y que retomemos ese crecimiento que ya veíamos ver en el tema de turismo y poco a poco ir promoviendo ese turismo de negocios y como lo mencionaba el presidente Bukele en la cadena nacional, el mismo CIFCO ser un centro de convenciones en el tema de salud. Lo importante es soñar y creo que en el país nos quedamos cortos soñando y ese es el momento. Dicen que las crisis es cuando hay oportunidades y así es como lo estamos viendo, pero eso sí, esas oportunidades las vamos a poder aprovechar en la medida que todos y cada uno de los salvadoreños nos comprometamos a cuidar nuestra propia vida y a cuidar la vida de todos los que nos rodean. Ministra, ya hablando con ese, digamos, énfasis del tema de la apertura de la economía, ¿cuál es su expectativa de esta primera etapa en la que se encuentra el país en esta fase de apertura? Cae como anillo al dedo que tras el arranque de la primera fase de la apertura económica pues está este tema del hospital que primero Dios, o sea, como decían, no se ocupe, ¿verdad?, para evitar que la situación se vaya complicando más por la emergencia, pero ¿cuál es su evaluación sobre este primer paso para ir regresando a lo que consideramos que sería la normalidad allá por agosto, como usted bien lo dice? Sí, bueno, Ernesto, nosotros intentamos en este plan ser lo más cautelosos posible porque hemos ido conociendo esta enfermedad. Esa enfermedad es letal, muchos ya la estamos viviendo de cerca y quisiera decirles a todas las familias que están viviendo esta enfermedad de cerca como muchos de nosotros, que estamos con ellos y que estamos haciendo todo lo posible para que pronto podamos salir de esta coyuntura. La idea de este plan era que a medida vayamos avanzando en cada fase, nosotros vamos incorporando más complejidades, por llamarle de cierta forma, o incorporándole variables que podrían tener más riesgo. Entonces, en la primera fase abrimos con aquellas actividades que tienen una alta contribución a nuestro Producto Interno Bruto, que tienen una alta contribución en términos de empleo, como un sector textil que genera 80 mil empleos. Estamos hablando de un sector de construcción. Y también todos aquellos servicios del gobierno y empresariales que deben de estar ahí para que puedan funcionar estos sectores. Esa es, digamos, la lógica. En general también se da la posibilidad a los salvadoreños para que puedan hacer citas a determinados servicios médicos, a salones de belleza, con el objetivo de ir poco a poco abriendo los distintos sectores. Y eso sería la primera fase. En la segunda fase nosotros ya incorporamos el transporte público. Por ejemplo, que en unos países se ha mostrado que ha sido donde se han dado focos de contagio. También los restaurantes, ahí prevemos que puede ser un buen momento para poder abrirlos. El tema social y la salud mental también ha sido tomado en cuenta en este plan. Pasando a una tercera etapa, ya abrimos el comercio al por menor, que sabemos que también es un área donde puede existir alto riesgo de contagio por la naturaleza. Y llegamos a la fase 4 en donde ya, como le mencionaba antes, hablíamos sectores como el turismo, el hecho de poder hacer ejercicio en gimnasios, ejercicio sin contacto. ¿Qué etapa está? Esa sería la fase 3, establecimiento para el deporte sin contacto y pasando a la fase 4 pues ya entrarían aquellos con contacto. Así que eso sería como a grandes rasgos como hemos nosotros hemos tratado de ir incorporando, ser cautelosos, ¿verdad? y no hacer como otros países hicieron, que dijeron bueno, la economía se abre en su totalidad. Ok, este es el deber ser tratado en las mesas. O sea, en las mesas de diálogo con los representantes del sector privado, ¿sí? Ese es el deber ser. Ajá, para comentarte un poco cómo funcionó la dinámica, nosotros con un equipo interinstitucional incluyendo el viceministerio de transporte, el ministerio de salud, nos sentamos a armar este plan en este sentido, que fuera un plan cauteloso con una robustez técnica y ese fue el que planteamos nosotros a la mesa de reapertura. ¿Y se está cumpliendo esta primera fase con esa cautela? Pues a eso a eso es donde quiero llegar en esto. Como gobierno nosotros hicimos todo lo posible por tener ese plan robusto. Ese fue el plan que presentamos a una mesa muy constructiva en donde recibimos insumos del sector empresarial, nosotros lo hemos incorporado y hay dos elementos acá. Existe, digamos, el sector comerciante, hemos visto que ha empezado a salir, entendemos la razón que existe detrás de esto, el comercio por menor que nosotros veíamos ya en una fase más adelante, vemos que... ¿A qué se refiere el comercio por menor? ¿Es el cuenta propia? Cuenta propia y sector... ¿El vendedor informal de mercado? ¿Ese estaba para la tercera? Efectivamente, entonces, aquí este es un punto crítico, Ernesto, porque nosotros tenemos un plan, pero tenemos un plan en el cual no tenemos las herramientas para poder implementarlo, como lo ha mencionado en múltiples ocasiones el presidente, nosotros hemos tratado, estuvimos en la Asamblea Legislativa diciéndoles necesitamos este plan y necesitamos tener la potestad de poder hacer cambios, el Ministerio de Salud es el ente rector de velar por la salud de los ciudadanos y desafortunadamente no se nos dio esa herramienta. Entonces, ¿a qué se refiere el presidente cuando pide a la Corte y a la Asamblea regresarle la autoridad de nuevo para, digamos, hacer restricción? Es efectivamente eso, entonces, nosotros podemos tener un plan técnico, no es para restringir lo que está acordado en la primera fase sino que estos sectores de los cuales estamos hablando o es restringir todo por completo de nuevo? No, 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 son herramientas para que esto sea un éxito, sí. Ok. Entonces, nosotros tenemos... Es bueno que nos aclare, ese punto es bien importante que nos está diciendo ministra por el hecho de que muchos creen que el presidente está pidiendo de nuevo la autoridad de estos sectores, ahí está el presidente o que le pide facultades para ordenar cuarentena para poder de nuevo meternos a una cuarentena de 90 días como casi la que tuvimos, ¿no? Sí, nosotros... Eso de alguna manera es ir a lo específico, perdónenme un poco si estoy... No, 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 y es en general, en el momento que los números incrementen y la disponibilidad de nuestro sistema de salud no corresponde a esas necesidades, así como otros países en el mundo nosotros necesitamos la potestad de poder establecer esa cuarentena, es decir que el tema Ernesto es un tema más bien general de principio, como ejecutivo tenemos ese rol de poder velar por la salud y poder velar por los derechos del trabajo pero necesitamos las herramientas para poder hacerlo. ¿El 661 no le satisfizo por completo? Bueno, al final fue vetado y luego superado el veto total de que ahí está la situación. Efectivamente y luego se hace un ruido para crear inestabilidad y eso lo único que hace... Sé que usted es una persona técnica, obviamente se mueve en la política, no puede lo económico está inmerso dentro de lo político pero... Desde mi punto de vista esto tiene mucho que ver con lo técnico y con salvar vidas y lo dijimos en la asamblea legislativa yo personalmente se los dije a los señores diputados necesitamos un ministerio de salud ni tan siquiera un ministerio de economía lo que pasa es que tenemos que tener una estabilidad en el tema de salud para que seamos productivos y para que podamos reactivar esa economía así que como ministerio de economía estamos apoyando todos los esfuerzos y siguiendo las indicaciones que nos da el ministerio de salud porque de ellos depende que nosotros pronto estemos hablando de una reactivación económica así que desde el punto de vista meramente técnico y tampoco soy abogada pero legal hay un código de trabajo hay un código de salud que manda a los ministros a poder velar por los principios por supuesto en una emergencia como la que se vive en el mundo prevalece lo técnico la salud primero exactamente entonces nosotros tenemos un plan que lo consideramos gradual que lo consideramos que estaba encaminado a hacer un plan ordenado pero si por otra parte tenemos herramientas limitadas para poder actuar esto pues le aumenta riesgo a este plan y en este sentido contestando a la pregunta que me hacías el riesgo al no tener herramientas para poder ejecutarlo el riesgo es alto que nosotros en algún momento tengamos que volver a tener restricciones en economía y en lugar de ir avanzando en cada fase podemos vernos en una posición de tener que ir retrocediendo lo que no va a ser desde ningún punto de vista positivo para nuestras empresas ni para la economía en general usted tiene la idea de que no es conveniente regresar a un encierro total de la actividad económica hablo de la actividad económica siempre poniendo el tema de la salud como prioridad no es conveniente tener que restringir la economía especialmente en un momento en donde ya hemos estado operando a un 30% en donde hay empresas que se ven afectadas que la falta de liquidez está poniéndoles mucha presión necesitamos que las empresas estén operando entonces en este sentido yo quisiera hacer un llamado a la población a los empresarios a los trabajadores que el éxito de nuestro país ahorita tanto en el área de salud como en el área de economía está en las manos de cada uno de nosotros no podemos decir tengo gripe pero solo hay gripe entonces voy a ir a trabajar porque entonces ahí ponemos en riesgo a toda nuestra empresa no que una calentura pero fue porque hice algo malo no podemos nosotros ser con una enfermedad que ni los científicos nos terminan de conocer nosotros como salvadoreños no podemos autodeterminar lo que nos pasa ni automedicarnos debemos de ser los más prudentes posibles todas las empresas deben de empezar a operar en el momento que ya tengan establecido ese protocolo no es solo yo tengo mi protocolo sino que cuando ya está las medidas se han tomado las infraestructuras se han se han ya ajustado los procesos se han ajustado hasta en ese momento es que las empresas deben de empezar a operar siempre que sea en la fase que les corresponde ministra este es un digamos un debate que también está ahí presente por los pasillos de las empresas bueno hay empresas que aplican todo su protocolo verdad no tienen esa aglomeración de personas se nos exige de manera permanente acá andar con nuestra mascarilla nuestro alcohol gel los procesos de sanitización creo que la palabra al final la vamos a tener que incorporarla en nuestro vocabulario aunque no sea correcta se están llevando a cabo y decía alguien ahí ¿por qué entonces cerrarme a mí como empresa si yo aplico y no tengo ningún problema de aglomeración ni de incumplimiento de lo que significa focos de contagio es efectivamente por ese propósito de gradualidad que nosotros hemos planteado un plan como este es irreversible lo que se ha hecho ahorita en la primera fase no podemos regresar de nuevo insisto en esa pregunta porque eso es parte del no podemos revertir esta primera fase de lo que ya hemos comenzado bien o mal nosotros estamos ya encaminados en nuestro plan no podemos regresar nosotros ahorita hemos sido nuevamente los más creemos los más los más prudentes posibles no es solo decir yo puedo manejar el riesgo todos nos podemos considerar que podemos manejar el riesgo complemento un poco mi comentario porque lo decía esto es el si nosotros lo cumplimos acá pero hay otros sectores o zonas que a lo mejor no lo cumplen y perdón un poco no estoy diciendo que las vayan a cerrar sino a ordenar o a controlar por ejemplo el tema de los mercados que es donde hay una mayor concentración de personas y desde luego deben de establecerse mejores parámetros de sanidad para evitar lo que significa el tema de contagio si y ese es un tema que hemos venido trabajando ya de la mano con CONAMIPE Ernesto como sabemos CONAMIPE es el ente encargado responsable en ello de la micro y pequeña empresa tanto de aquellas del sector contribuyente como no contribuyente hemos estado trabajando de cerca con los líderes de este sector y estamos hemos trabajado también en protocolos vamos a estar próximamente hemos venido trabajando y vamos a continuar trabajando con las alcaldías interesadas en poder ayudarnos a ejecutar estos protocolos que al final es responsabilidad de las alcaldías también así que nosotros estamos trabajando con equipos multisectoriales hay quienes sostienen que es ahí donde se están generando digamos el mayor riesgo de contagio no estoy diciendo que están contagiados los mercados los mayores riesgos de contagio es técnicamente se conoce donde hay mayor concentración y movimiento de personas si lo hemos visto en base a la experiencia y por la naturaleza del sector hemos tratado de ser prudentes en el sentido de que se fueran incorporando de manera paulatina sabemos que es difícil sabemos que tienen esas necesidades pero estamos trabajando para que cuenten con los protocolos que permitan que no sean esos focos de contagio también vamos a estar trabajando en una campaña intensiva de concientización para hacerles ver a estas personas que no solamente ellos deben ser los que usan una mascarilla no deben de atender a una persona que llega a su puesto sin una mascarilla así que todo esto es un proceso de concientización que estamos trabajando de la mano nuevamente de forma interinstitucional el Ministerio de Salud con AMIPE las alcaldías los líderes de los sectores de comerciantes y empresarios de la economía informal y en la medida que nosotros podamos se puedan implementar estos protocolos de forma más estricta y todos los salvadoreños seamos más conscientes en ese sentido vamos a poder reducir el número de contagios en este sector en este sector que como mencionaba puede ser un lugar donde hayan muchos contagios dicen que ningún país está preparado para enfrentar una ola una segunda ola de contagios no podemos ser la excepción lo importante es reconocer esta mañana que estamos estamos en esta primera fase con una con una buena calificación con una buena calificación una buena calificación estamos está funcionando la primera fase como se ha pensado nosotros estamos siempre desde la perspectiva optimista pensando en que los salvadoreños estamos tomando las medidas además ocupados en trabajar en protocolos en trabajar con alcaldías nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance estamos trabajando con el sector empresarial para poder trabajar en conjunto en capacitación de micro y pequeños empresarios nosotros estamos haciendo todo para que esto sea un éxito nuevamente hay un reto que es la falta de margen de maniobra que tenemos como gobierno y la responsabilidad de cada salvadoreño para que esto funcione ok ministra voy a hacer una pausa comercial cuando regresemos hablemos de la otra del otro componente importante que tiene que ver el tema de cómo salir de este problema o del impacto que ha venido a ocasionar la emergencia COVID-19 y es precisamente de la recuperación económica la discusión del fideicomiso en la asamblea legislativa que creo que es importante de alguna manera lograr que eso se apruebe para que muchas empresas que han tenido que soportar el costo de esta pandemia puedan tener los recursos pertinentes para seguir operando ¿cierto? efectivamente vamos a hablar de eso cuando regresemos voy a la pausa gracias por estar con nosotros aprovecho para invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio hoy a las 6 de la tarde vamos a conversar precisamente con Claudia Ortiz y Tania Pastor con ellas vamos a hacer un análisis de la coyuntura actual tema de transparencia y otros aspectos meramente jurídicos no se lo pierda vía Skype hoy a las 6 de la tarde sintonizar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego estación del grupo radial Megavision ahí está la invitación para que usted nos acompañe hoy a las 6 de la tarde también estamos en vivo a través de Facebook recuerden sintonizarnos a las 6 de la tarde Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Gracias nuevamente por estar con nosotros continuamos nuestra conversación muy pero muy importante desde el punto de vista de clarificar muy bien y evaluar qué es lo que está pasando en esta primera fase de apertura económica con la Ministra de Economía María Luisa Jallén Ministra entonces tenemos esta primera fase entonces hasta este momento el informe digamos o la información que usted tiene es que si se están cumpliendo digamos los patrones por los cuales las empresas que están identificadas en esta primera fase si están cumpliendo si nosotros estamos como gobierno constantemente monitoreando hay varias instituciones como el Ministerio de Trabajo nuestras aduanas la Defensoría del Consumidor están todos volcados hacia esa tarea de supervisar así que si quisiera hacer un llamado a todas las empresas de ser los más responsables en la implementación de los protocolos lo más estricto ahorita es nuestro momento de oportunidad para poder demostrar que todas las empresas tenemos la capacidad de poder controlar este virus así que si quisiera recordar si me me das unos minutos Ernesto en cuáles son esos sectores que están hoy por hoy incluso de que los que están hoy lo están cumpliendo y quiénes son nosotros y cómo entramos con el otro digamos con la otra fase exactamente es importante que nos acatemos tanto las medidas sanitarias que están establecidas en lineamientos del Ministerio de Salud invito a todas y cada una de las empresas a buscarlos en su sitio web hay lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para poder hacer las adaptaciones necesarias y tomar las medidas sanitarias que se requieren pero es importante que también nos cumplamos como empresarios en cuál es la fase que nos corresponde estar hoy entonces en este sentido las industrias que están son 25 actividades económicas que deberían de estar operando hoy por hoy las industrias de elaboración de alimentos y bebidas que sabíamos que muchas de ellas ya venían trabajando esto es importante decirlo nuestra primera fase parte sobre la base de todo lo que ya venía operando es decir que abrimos la primera fase con todas aquellas actividades que se encontraban operando en el estado de emergencia y agregamos 25 actividades adicionales a excepción de la construcción por ejemplo que no estaba operando pero que si entró en esta primera fase si estaba operando pero solo para proyectos específicos como por ejemplo la construcción del hospital remodelación exacto del área de salud entonces estamos incorporando ahorita nosotros estimamos que estábamos operando a un 25 30% de nuestra producción total subimos a un 58% de producción en esta primera fase el empleo formal que nosotros estimamos está incorporándose en total es de 64% y las actividades económicas y sociales que se pueden realizar además de las que ya venían operando en cuarentena son como mencionaba antes las industrias de elaboración de alimentos y bebidas productos de limpieza y higiene la industria textil y confección la construcción la industria metalmecánica la manufactura electrónica repuestos y manufacturas de autopartes el sector energía que ya venía trabajando pero no en su totalidad ya en la primera fase ya puede funcionar los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos la industria aeronáutica eso es importante nuestros aeropuertos en la primera fase están abiertos para poder llevar a cabo la repatriación de salvadoreños pero también para vuelos humanitarios y para todas aquellas operaciones que tengan que ver con la importación y exportación los puertos marítimos lo mismo es importante que en esta primera fase nosotros nos dimos a la tarea de asegurarnos que todo lo que estas empresas necesitaban para poder funcionar esté disponible puertos aeropuertos el transporte de carga por ejemplo los centros comerciales es un tema que yo sí quisiera hacer bastante énfasis porque efectivamente ya están abiertos pero únicamente para hacer comercio en línea y por teléfono es decir que los centros comerciales para objetivos recreativos no estar abiertos sino hasta en las últimas fases si hay un empresario por ejemplo que quiere vender sus productos por medio de internet o por vía telefónica estas él puede tener abiertos sus tiendas dentro de un centro únicamente para estos fines cualquiera de los centros comerciales en los centros comerciales llámese cualquiera que no esté contemplado de manera tan específica dentro de las dentro de las dentro de las ¿qué? todo lo que sea las actividades todo establecimiento que venda en línea que venda en línea y que esté dentro de un centro comercial puede operar pero venda en línea eso es claro exactamente entonces desafortunadamente no podemos ir todavía a visitar el centro comercial y participar en actividades recreativas eso se llevaría a cabo más adelante el suministro no solo de bienes sino que también de comida es permitido en esta primera fase los servicios empresariales en línea y por vía telefónica servicios de contabilidad auditorías también servicios legales pueden operar en esta primera fase y lo mismo los servicios de imprenta aquellos servicios que el gobierno le brinda al sector empresarial también se han agregado pero si prevemos una apertura del sector público en general más adelante nuevamente con esa idea de ir incorporando la población poco a poco a sus tareas porque no es necesariamente regresando a la pregunta que hacías anteriormente no es necesariamente que yo como empresa pueda cumplir con los requisitos nosotros sabemos que los salvadoreños somos creativos somos comprometidos y vamos a poder hacerlo pero el problema es todo el movimiento de tantas personas al mismo tiempo y eso es lo que hemos tratado de mitigar y por eso es que el transporte público pues entraría hasta la fase 2 así que eso sería los empleados públicos también y aquí hay una pregunta que muchos están haciendo es por qué los empleados públicos no al final las medidas de apertura perdón de los protocolos de sanidad se pueden hacer igual que se hacen en cualquier otra empresa privada es bien interesante ese punto cuando entran ellos pero nuevamente llegamos a lo mismo le estamos agregando más riesgo a nuestra primera fase nosotros hemos querido ser lo más prudente posible para demostrar que podemos por supuesto que teniendo el margen de maniobra eso de actuación para poder ejecutar eso eso sería ideal voy a hacer énfasis en algo ministro perdón si me lo permite en algo que expresaba su colega el ministro de hacienda o sea dinero se nos está acabando el dinero a nosotros precisamente porque está la economía parada entonces como que no se puede también parar sino después va a ser peor la medicina que la enfermedad si y estamos trabajando de la mano con el ministerio de hacienda por ese mismo ese mismo problema se va a quedar sin dinero hacienda ya lo expresó el ministro si este es un círculo vicioso digamos la economía digamos está limitada digamos las operaciones en la economía se limitan hay menos recaudación de impuestos y hay menos disponibilidad de fondos para el gobierno así que como vemos Ernesto la responsabilidad que tenemos como salvadoreños es enorme es el tema de salud si nos ponemos a pensar en este enfoque es hasta el tema fiscal verdad está en nosotros que volvamos a recuperar la estabilidad no solo la estabilidad con la que veníamos en pocas palabras ni al gobierno mismo le conviene tener cerrada la economía sino no va a tener dinero efectivamente y nosotros para poder retomar todos esos proyectos tan grandes que teníamos como gobierno me recuerdo cuando vine aquí hace ya meses y veíamos como nosotros en tres meses habíamos recuperado la confianza del sector empresarial que no se había tenido por más de 10 años hablábamos de estos planes de facilitación de comercio construido de la mano con el sector empresarial y los continuamos la plática que usted y yo tuvimos en ese tiempo fue diferente a lo que estamos hablando ahora era distinta entonces a lo que queremos llegar es a eso aunque no perdemos el optimismo de salir de adelante el optimismo se mantiene en esta mesa y lo vamos a salir de esta y lo vamos a seguir manteniendo y decirte que nosotros hemos además de todo lo que hemos venido trabajando en los últimos meses no hemos descuidado aquellas iniciativas que sabemos que son por el bien de nuestro país hay un plan de facilitación de inversiones que nosotros venimos impulsando de la mano con Proeza de la mano con la Secretaría de Comercio e Inversiones con Cancillería todos estos proyectos que nos van a ser competitivos más competitivos Urgele fideicomiso ministro si ese es otro de los proyectos usted está banderando usted está banderando la negociación y las pláticas perdón en la asamblea legislativa junto con el ministro de Hacienda Iván de Sal efectivamente son varias las instituciones que hemos estado ahí presentando explicando este fondo tan importante para todos las empresas que se han visto afectadas en esta pandemia también el presidente de Van de Sal ha estado ahí representando al gobierno y esta sí es una preocupación grande aquí cada día nosotros continuamos escuchando las empresas las micro y pequeñas que son las que se ven más afectadas pero también las medianas y las grandes necesitan liquidez esa es la petición recurrente que nosotros escuchamos cada día y como gobierno nuevamente estamos con los brazos atados esto que ya tiene varias semanas de estar en la consideración de la asamblea legislativa no se mueve y mientras tanto hay empresas que si no reciben esa liquidez cuanto antes se van a tener que ver en la necesidad de tener que cerrar sus empresas no se mueven eso sí llegar al punto en el que las empresas cierran ese es un punto bien difícil Ernesto porque entonces ya no logramos que superaran este momento entonces yo si detiene la concreción de la aprobación de ese el ente fiscalizador entre otros aspectos creo si hay algunas preocupaciones que se han mencionado y te digo Ernesto eso no debería de ser un problema nosotros hemos venido trabajando con el sector empresarial desde el día uno nosotros tenemos una relación con CIFACIL que es la asociación para la facilitación del comercio hay más de nueve gremiales que están ahí sentados con nosotros trabajando de forma constante con ellos y este es solo un ejemplo de otros de otros ejercicios que pueden ejercer un papel de fiscalización de cómo se manejaría ese fondo porque ese es el punto clave ministro si la verdad a mi me cae por sorpresa el hecho que una cámara de comercio por ejemplo que tiene representados 80% de los micro y pequeñas empresas no quisieran estar en un órgano como este y velar por las empresas a las que representan la cámara de comercio ha estado sentada en las mesas de reapertura que hemos nosotros ejecutado la semana anterior han dicho algunas versiones se la pregunté el director ejecutivo y el problema es que las condiciones por las cuales en su momento quieren tener la presencia no llenan las expectativas para ellos en cuanto desde mi punto de vista lo único que yo puedo decir es que nosotros hemos tenido una relación muy fuerte con la cámara de comercio nosotros hemos participado en sus eventos ellos participan en reuniones con la dirección nacional de medicamentos para poder facilitar el comercio en distintas áreas ellos han estado en la mesa de reapertura económica que fue un ejercicio que creo que no sé si hay algún país del mundo que armó un plan de reapertura con el sector empresarial yo lo único que puedo decir es toda esta relación que hemos mantenido desde el día uno y ahora es un instrumento tan importante para las empresas para las micro para las pequeñas empresas para un sector informal del que tanto también dependen las empresas grandes formales entonces yo lo único que puedo decirte es eso que yo lo que sé es la buena relación y el buen trabajo que hemos tenido con múltiples instituciones se lamenta de que no quieran participar ellos en este consejo yo estoy segura que vamos a encontrar organizaciones interesadas en participar y que van a abonar a este proceso aquí lo que importa es que estén en esa mesa las instituciones comprometidas con el país y comprometidas para que este fondo en lugar de poner más trabas y en lugar de poner más obstáculos se apruebe así que yo nuevamente con mi optimismo estoy segura que vamos a encontrar ese equipo que ve el objetivo del país que entiende que la liquidez para las empresas es algo que les está ahogando como bien mencionaba y que la política no debería de estar nuevamente incorporando en esto pero nuevamente vamos a encontrar ese equipo y estamos seguros que bajo liderazgo de Juan Pablo Durán que ha trabajado arduamente en tener reglamentos ya desarrollados para que en el momento que el fideicomiso se apruebe y tengamos los fondos eso es bien importante también tenemos que tener los fondos ratificados por la asamblea legislativa para que en ese momento nosotros podamos anunciarle a las empresas ya están estos fondos disponibles y cuáles son los requisitos para poder accederlos con el compromiso que la tramitología no vaya a ser un impedimento ni vaya a ampliar el plazo para poder recibirlo ese es el compromiso que nosotros hemos adquirido y que estamos ya listos para arrancar en el momento que tengamos esos fondos me dicen acá que a quien nos escribe Adolfo Killing nos dice Ernesto buenos días porque el banco hipotecario no interpreta lo que el presidente dice en la televisión en relación a los préstamos hipotecarios de trasladar las letras al final del préstamo me han llamado ofreciéndome hasta seis meses de admisión dice para dejar para dejar no pagar el préstamo este es como que se requiere no lo entiendo muy bien porque está todavía largo el mensaje pero el tema de la banca es bien importante para poder tirar salvatajes a muchos empresarios que necesitan dinero la banca pública está haciendo todo lo que tiene a su alcance nada menos recientemente se aprobaron unas reformas a bandezal para poder ampliar el acceso a crédito yo he estado trabajando de cerca con la presidenta del banco hipotecario y les puedo asegurar que está haciendo todo lo posible para con las limitantes de financiamiento que tenemos y las grandes necesidades se puedan otorgar créditos y salidas a los salvadoreños incluso ellos trabajan con sector no contribuyente por ejemplo y están tratando de llegar a todas aquellas empresas nuevamente con la limitante tan grande que tenemos en cuanto a los fondos pero y la gran cantidad de préstamos que necesitamos fíjense que aquí pregunta Bessy Ríos también Ernesto consultarle a la ministra si se dará alguna infracción a las empresas que abran en la etapa que no les corresponda o si se le hará o si eso lo hará el ministerio el ministerio de trabajo ya que hay muchas denuncias de empresas que no solo han abierto sino que no están cuidando las medidas de seguridad si efectivamente el ministerio de trabajo con la potestad que le brinda el código de trabajo será el ente que verificará que los protocolos se cumplan y que esta fase se cumpla así que por eso invito a todas y cada una de las empresas que acatemos estas medidas sanitarias de forma estricta y que nos y que nos acatemos también al orden de cada fase para que no tengan que verse sancionadas por ninguna institución del estado le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y compartir esta evaluación de la primera etapa de apertura de la economía esperamos que se vayan cumpliendo los cánones respectivos y los protocolos para pasar a la segunda si efectivamente seguimos optimistas como bien lo dice Ernesto vamos a continuar optimistas sabemos que los salvadoreños somos comprometidos somos trabajadores sabemos que el no trabajar ahorita también nos tiene quizás a unos también nerviosos en casa pero decirles que si todos nos ponemos de nuestra parte si únicamente salimos cuando se requiere me disculpo por haberlo repetido tantas veces en esta entrevista pero es bien importante si nos movemos a la modalidad de teletrabajo si seguimos todos los criterios sanitarios cada segundo de cada día nosotros vamos a poder hacer de esta primera fase un éxito y primero Dios estar entrando a cada fase en el momento que nos hemos planteado y retomar aquellos proyectos grandes que traíamos y pensar en una reactivación de la economía y ver a nuestras empresas salir de donde están ahora irse graduando de pequeña de micro a pequeña de pequeña a grande así que nada más agradecerte Ernesto y decirle a los salvadoreños que estamos trabajando incansablemente para poder salir de esta crisis que nos afecta muchísimas gracias ministra les deseo lo mejor sé que incansablemente trabajan 724 ¿verdad? y vamos a estar muy a la expectativa de las pláticas en la asamblea legislativa con relación al tema del fideicomiso es muy importante eso me voy a la pausa cuando regresemos Luis Mario Rodríguez de Fusades hacer un análisis político del país di Skype cuando regresemos vamos a la pausa diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana en este lunes 22 de junio nuevamente reiterando nuestra felicitación a todos los maestros que este día están celebrando bien merecidamente esa fecha tan especial en reconocimiento a esa labor ardua que realizan en pro de la educación de nuestro país saludos muy especiales por cierto para mi madre que es profesora de escuela normal así felicitaciones también para mi hermana y el resto y para todo el gremio muchas bendiciones en este día a ver vamos a hacer un análisis político de coyuntura quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Luis Mario Rodríguez director del departamento de estudios políticos de Fusades Luis Mario gracias buenos días gracias por atendernos Ernesto muy buenos días gracias por la invitación quiero aprovechar ya que tú lo mencionaste también a felicitar a los maestros son realmente fundamentales para generar conocimientos en nuestros jóvenes igual que tú comparto la dicha de tener una madre profesora también graduada de la escuela normal de hecho mi beta para la docencia viene de de haberla acompañado durante muchísimos días cuando iba a la escuela a dar clase a los niños así que un gran saludo para mi madre y para todos los profesores y profesoras del país que bueno que bueno que bueno también saber eso Luis Mario gracias por acompañarnos Luis Mario cuál es tu lectura cómo ves el país voy a comenzar así en términos tal vez no muy generales para después entrar a lo específico de lo que está pasando el presidente de la república en medio de esta situación de emergencia se ha quejado que precisamente no tiene las herramientas oportunas después de este embrollo en el que entró el decreto 661 que se aprueba lo beta superan el veto y luego se implementa el decreto 31 en fin decía el presidente recientemente que solicitaba a la bueno a la corte suprema de justicia le regresaran de nuevo lo que significa la digamos como la licencia para poder establecer nuevas restricciones pero cuál es tu lectura de país cuéntame un poquito sobre ello bueno Ernesto la pandemia nos ha mostrado varias cosas bendito sea Dios tenemos democracia todavía en el país es decir hay instituciones que están mostrando que los controles interorgánicos es decir los controles entre los órganos de estado funcionan eso es fundamental en una democracia es normal que haya en algún momento diferencias entre los titulares de los órganos de estado el presidente de la república por ejemplo tiene las herramientas constitucionales del veto ya la asamblea legislativa tiene las propias como la observación es decir superar las observaciones o los vetos que pueda hacer el presidente de la república hay en ese sentido un funcionamiento que la pandemia insisto ha puesto sobre la mesa y creemos que bueno a diferencia de países donde hay una autocracia y dictaduras porque las instituciones ya no funcionan en el país ciertamente hemos tenido muestras aceleradas de comportamiento autoritario por parte del presidente pero esas muestras han sido detenidas por las instituciones que el presidente haya enviado una nota a la asamblea legislativa bueno lo podemos hacer cualquier ciudadano ciertamente él es el presidente de la república y como titular del ejecutivo debería presentar una iniciativa de ley como las que ya presentó en su momento le fueron aprobadas y luego el presidente a través de estos mecanismos a lo que me refería al inicio de observación o veto pues él podría corregir en el caso de una observación aquello que no crea que está dándole herramientas para luchar contra la pandemia y enviarla de nuevo a la asamblea es decir una carta insisto está muy bien como correspondencia y muestra de interés del presidente por discutir con la asamblea pero no es el procedimiento que la constitución establece las relaciones entre los órganos de estado están claramente delimitadas en la constitución de la república y lo que corresponde no son cartas lo que corresponde son iniciativas de ley para que se discutan en la asamblea legislativa y si hay que discutirlas 10, 15, 20, 50 veces hay que hacerlo esa es la democracia y esa es precisamente la forma que la constitución de la república nos pide y pide a los órganos de estado para que se puedan relacionar el presidente debe mostrar en algún momento que tiene capacidad de construir coaliciones en la asamblea legislativa y fuentes e insisto no le debe aburrir al presidente a acudir a la asamblea cuantas veces sea necesario seguramente en algún momento ojalá pronto porque estamos en medio de una pandemia muy complicada la asamblea legislativa acordará con el presidente restablecer esos poderes que la misma asamblea y la misma constitución establece que son extraordinarios y que ya la sala de lo constitucional señaló cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que el presidente tenga esas herramientas nadie queremos quitarle al presidente de la república los poderes extraordinarios que otros mandatarios han obtenido para administrar la pandemia lo que hemos pedido durante estos tres meses y medio es que lo haga conforme a la constitución y a la ley Ernesto a ver esta es una situación que como bien tú lo dices Luis Mario preocupa sobre todo por la situación de emergencia que vive el país y esta situación de cómo controlar desde el punto de vista legítimo y legal cualquier tipo de situación que se vaya saliendo del control en el caso mismo de esta situación de las estadísticas que en su momento se tienen el presidente ha dicho de manera muy contundente que el nivel de contagios que se tienen hoy en día es precisamente porque no se están estableciendo los parámetros pertinentes con relación al tema de las restricciones como tal obviamente hay sectores que expresan su preocupación en cuanto a que seguir de alguna manera restringiendo y eso lo conversaba con la ministra de economía hace unos minutos el tema de la economía esto trae a ser implicaciones en todos los sentidos pregunto en todo caso Luis Mario ¿cómo ves tú la salida a esta situación? ¿a partir de qué es lo que tiene que hacer la asamblea legislativa hoy en día? si ya superó el veto hoy está en manos de la sala de lo constitucional el 661 que entiendo es el decreto por el cual la asamblea pues se atiene a que ahí está el trabajo por el cual se hizo anteriormente las reuniones con el ejecutivo bueno Ernesto el camino que todos quisiéramos ver la actitud y comportamiento de los órganos de estado que quisiéramos testimoniar es la del diálogo es la de construir consensos es la de reconstruir puentes porque después de la pandemia vienen consecuencias también muy serias en el ámbito social y económico por tanto mostrar en este momento la capacidad de construir pactos es sumamente relevante ciertamente se han aprobado varios proyectos de ley el último es el que tú mencionas que el presidente vetó y que por haber vetado por inconstitucionalidad y al haberse superado ese veto la constitución establece que ahí se presenta una controversia entre dos órganos de estado el ejecutivo y el legislativo y el que tiene que mediar y resolver esta situación justamente es el órgano judicial a través del máximo intérprete de la constitución que es la sala la sala entonces establece sigue un procedimiento establecido por la constitución y en función de ese procedimiento al final declarará si el presidente tiene razón de haber pues declarado o vetado por inconstitucional ese decreto o no si la sala dice que ese decreto es conforme a la constitución obligará al presidente a publicarlo en el diario oficial y tendremos una ley vigente que va a regular la emergencia que le da facultades al presidente para administrar esa emergencia y también que va a regular la reapertura económica porque fíjate yo escuchaba a la ministra de economía a la que tenemos mucho respeto por su formación académica y veo que justo tienen la intención de ir abriendo la economía lentamente el decreto que en este momento está regulando la reapertura económica el decreto ejecutivo 31 tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad por los que fueron declarados los decretos ejecutivos anteriores como contarios a la constitución es decir en este momento solamente pueden abrir determinadas industrias y actividades económicas las que no pueden abrir y están restringidas simplemente les están violando sus derechos a la libertad económica y la libertad de contratación porque esa restricción se está haciendo a través de un decreto ejecutivo y aquí quiero hacer y aprovechar para que el ciudadano pues digamos siga comprendiendo aún más por qué toda esta discusión jurídica en medio de una pandemia donde se están muriendo compatriotas no podemos permitir que los órganos de estado actúen en contra de la constitución porque hoy será en el marco de una pandemia y mañana será en el marco de cualquier otra emergencia si dejamos que los órganos de estado actúen en forma contraria a lo que establece la ley fundamental la carta magna la constitución del 83 entonces vamos a entrar a vamos a decir un estado en el que los funcionarios caprichosamente van a limitar nuestras libertades hay procedimientos para limitar esas libertades por ejemplo lo que estaba mencionando de restringir ciertas actividades económicas hasta que llegue la fase que les corresponde algunos abren hasta en agosto por ejemplo los centros comerciales que bien decía la señora ministra están en fase 5 las iglesias están no recuerdo en fase 3 fase 4 es decir esas restricciones ciertamente se han dado en la mayoría de países en el mundo que están luchando igual que nosotros contra la pandemia pero se han dado de acuerdo a lo que establece su constitución no podemos nosotros dejar que un funcionario quiera administrar la pandemia fuera de lo que la constitución establece ese es el único requisito y esa es la visión estadista que le pedimos al señor presidente y al gobierno de la república que se acerque a la asamblea legislativa que discuta cuantas veces sea necesario que no se canse de pedirle a los diputados una ley no a través de una carta que interponga sus buenos oficios en la asamblea para que vaya a la sala constitucional ese no es el procedimiento que establece la constitución esa carta es más para que electoralmente o publicitariamente la gente crea que el presidente quiere hacer las cosas y la sala y la asamblea no lo deja no es así la sala y la asamblea han establecido la sala parámetros y la sala y la asamblea decretos que debe cumplir el presidente de la república Luis Mario la pelota está en la cancha de la sala de lo constitucional ¿cierto? Bueno respecto de la superación de los vetos por inconstitucionalidad que ya llegaron digamos que sí pero también está en la cancha del presidente de la república que hoy podría enviar una iniciativa de ley la asamblea conocerla entre hoy y mañana y aprobarla en 24 o 48 horas y como estamos ante una emergencia son leyes transitorias que entran en vigencia el mismo día de su publicación en el diario oficial es decir no estamos a expensas de la sala ya el presidente tiene herramientas e iniciativa de ley a través de sus ministros para enviar hoy mismo por la mañana una nueva ley que le permita hacer lo que pues la constitución le da como facultades para aumentar una pandemia en medio en medio de esas discusiones está el tema de la el tema de la declaratoria de emergencia y el tema de la transparencia ¿cierto? cierto vamos a hablar de eso cuando regresemos un poco para clarificar desde tu punto de vista lo que está pasando se han dado a conocer algunos aspectos ya ahí relacionados con el manejo de fondos ya vimos la separación de uno de los funcionarios mientras se hace investigación el rol de las ICIES las ICIES ya se pronunció si hablo si si es OEA así se le conoce se pronunció no sé si mantiene todavía vigente su tweet en el cual dijo que se habían abierto también otros expedientes con relación a otros casos en este tema de la emergencia vamos a hablar de esto cuando regresemos Luis Mario muy bien vamos a la pausa regresamos diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López bien gracias nuevamente por estar con nosotros continuamos en esta segunda parte del programa conversando vía Skype con Luis Mario Rodríguez director del departamento de estudios políticos de FUSADES Luis Mario dejaba un elemento bien importante para complementar un poco este factor de la emergencia que vive el país tomando como punto de consideración que en la asamblea legislativa un factor disonante digo en no ponerse de acuerdo para poder establecer un marco congruente y que sea para ambas partes ejecutivo y legislativo satisfactorio es el tema de la transparencia y específicamente cuando se habla de establecer en un estado de emergencia el uso de fondos públicos y las compras pertinentes para atender la emergencia ¿cuál es tu lectura con relación a estas irregularidades en las compras de insumos médicos que se han detectado en el caso en el caso del ministerio de salud y que conllevó precisamente el ejecutivo a la separación de su cargo del presidente del fondo ambiental del salvador FONAES Bueno Ernesto aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta primero la declaratoria de emergencia precisamente se da en un momento en el que el estado necesita actuar rápidamente es decir no podemos esperar tres, cuatro cinco meses a que la emergencia haya pasado para que el estado actúe al contrario debe hacerlo de inmediato y por tanto es cuando la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública permite determinadas formas de contratación que evitan que deba esperarse tanto tiempo para adquirir esos bienes está legislado estamos frente a una situación muy clara en ese sentido ahora lo que ha sucedido es que la asamblea legislativa dio leyes en las que ha pedido que se presenten informes y esos informes entiendo que o han sido presentados tardíamente o no han sido presentados o la información que se tiene ya no es la que la asamblea esperaba es decir han sido informes que bueno no tienen toda la documentación y los datos que requieren los diputados para seguir aprobando fondos o para permitir que se estén aplicando estos contrataciones directas en estados de emergencia por otro lado hay que señalar que la corte de cuentas de la república tiene facultades para hacer auditorías concurrentes entendemos que es difícil para la institución porque no cuenta con todos los el recurso humano necesario para esto pero ha estado trabajando sobre todo en el caso del hospital circo que se inauguró su primera fase ayer de acuerdo a lo señalado por el presidente y estamos en espera que presente un informe hay también un tercer aspecto que tiene que ver con la suspensión de los plazos administrativos y judiciales que ya se señaló por parte del instituto de acceso a la información pública que en el caso de información a la que podemos acceder a los ciudadanos sobre estos procesos de adquisiciones y contrataciones no debería estar suspendido es decir se le debería estar entregando a las instituciones que hacemos contraloría social la información solicitada porque eso da transparencia Ernesto no se trata de quitarle celeridad y agilidad al gobierno de la república se trata simplemente de al mismo tiempo que se atienda la salud de los ciudadanos se vayan cuidando también los fondos públicos a través de una sana administración eso es lo que persigue la ciudadanía a través de estas organizaciones que vamos controlando cómo se utilizan los fondos públicos y por el otro lado lo que esperamos también es que las instituciones de control funcionen no sólo la asamblea legislativa que tiene a su cargo la aprobación de leyes y también tiene la atribución de pedir informes de cómo se están pues invirtiendo los fondos de los préstamos que se están aprobando sino que también la corte de cuentas que ya mencioné y bueno una instancia nueva en este caso que es la comisión internacional con tal impunidad que la OEA la avaló y que tiene un convenio con el órgano ejecutivo para investigar también casos de corrupción esperaríamos también que haya ahí una actividad en la que se vaya cuidando el uso de los fondos públicos ok tengo este es un gran la CICIES se llama la comisión internacional contra la impunidad en el Salvador CICIES OEA OEA correcto posteó un twitter en el marco de esta situación donde decía la CICIES en el proceso de verificar la eficiencia de gastos de emergencia por COVID-19 ha identificado importantes expedientes que aún se encuentran bajo análisis entre ellos la compra que salud realiza la empresa y ahí menciona la que ha salido en miscuido precisamente el tema del exfuncionario de FUNAES este es un gran reto que tiene la CICIES OEA para demostrar que si verdaderamente era lo que el país esperaba Luis Mario bueno si Ernesto en su orden quienes deben actuar son las instituciones de control que establece la constitución de la república para el seguimiento de este tipo de atribuciones hay un protocolo de entendimiento Luis Mario entre esta instancia y también la Fiscalía General de la República por cierto al paso salió también el fiscal general para decir pues estamos ya listos para trabajar de la mano es correcto entonces primero la asamblea legislativa requiriendo informes y el ejecutivo está obligado a enviar informes detallados la corte de cuentas de la república que precisamente su atribución constitucional es esa cuidar que los fondos públicos se han invertido correctamente en procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios que hayan cumplido todos los requisitos que establece la ley tercero sin duda alguna la Fiscalía General de la República que tiene ya un rol a posterior y es decir cuando hay claras señales de malversación de fondos y cuando las instituciones le han expresado que hay ya señales muy claras y datos muy claros de malversación de fondos pues la Fiscalía General de la República tiene que actuar luego vino la Comisión Internacional que el Presidente de la República la anunció desde la campaña siendo candidato dijo que iba a pedir la constitución de una comisión y bueno esta se dio por con apoyo de la organización de los Estados Americanos la OEA y ahora su titular el comisionado Ronaldo Chaeta está bueno al frente de una entidad que colabora con la Fiscalía General de la República colabora con el Ejecutivo pero no tiene atribuciones más allá de las que el convenio que ha firmado con la Fiscalía y con el Ejecutivo le da de hecho se está esperando si no me equivoco la firma con la Corte de Cuentas de la República también de un convenio pero hay que aclarar algo la CICIES no está por encima de la Corte de Cuentas de la Asamblea Legislativa ni de la Fiscalía General de la República ni tampoco del Instituto de Acceso a la Información Pública que es el que provee de datos e información a los ciudadanos que piden este tipo de expediente la CICIES está para colaborar hace y respalda investigaciones que puede hacer el órgano ejecutivo y que también hace la Fiscalía General de la República y bueno eso es bienvenido sobre todo porque se necesita recurso financiero recurso económico y seguramente pues es un soporte técnico que van a tener estas instituciones para contribuir a ese buen uso de los fondos públicos Ernesto bueno vamos a voy a hacer me están pidiendo otra pausa Luis Mario ¿qué es lo que qué es lo que podemos esperar entonces ahora para poder establecer esa ruta de despegue que el país requiere en todos los sentidos tú dices bueno se está poniendo a prueba y ha dejado al descubierto que en el país todavía tenemos democracia y tenemos instituciones que pueden que están funcionando ¿cómo cómo 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 salir y buscar y encontrar esa ruta de despegue a la normalidad que podemos tener como país me gustaría que bajo esa lógica hiciéramos el análisis concluyente cuando regresemos me voy a la pausa y regreso contigo Luis Mario diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López gracias gracias nuevamente por estar con nosotros un análisis también sobre la coyuntura jurídica y política del país Claudia Ortiz y Tania Pastor hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego y también nuestra transmisión en vivo en Facebook recuerde a esa hora vamos a estar con ese análisis importante sobre la situación del país a las 6 de la tarde obviamente ya con nuevos elementos que vamos a tener Luis Mario que viene por delante para este día me llamó la atención el hecho de que tú hablabas de que bueno queremos un poco mantener control o que que no se nos salga decías dejabas entre que no se salga más del control de lo que está pasando el presidente tiene la posibilidad de enviar un nuevo un nuevo decreto para ser estudiado en la asamblea legislativa mantienes tú la esperanza de que se logre entendimiento a raíz de la experiencia que no ha sido muy positiva en el pasado Luis Mario en términos políticos Ernesto las relaciones entre los órganos de estado siempre tienen que estar abiertas siempre tienen que estar fluyendo puede haber discusión puede haber en cierto sentido polarización al no estar de acuerdo en determinados aspectos pero no debemos digamos dejar en el esfuerzo que no se pierda la esperanza que puede el ejecutivo y el legislativo llegar a un acuerdo sobre una ley hoy mismo si es posible para que el presidente pueda seguir administrando una pandemia una enfermedad que está ahí ahora más grave que nunca eso es importante que los ciudadanos pues entendamos claramente ninguno de las de las instituciones o organizaciones que hemos pedido que se respete la ley queremos que el presidente quede desarmado jurídicamente al contrario queremos que tenga todas las atribuciones que la constitución le da y que mande señales al mundo que cumple la ley la constitución que se ciña al estado de derecho y que respeta el principio de separación de poderes porque el problema Ernesto es que luego viene la fase de reactivación económica de reapertura que ya estamos en ella con un decreto inconstitucional pero la inversión nacional y extranjera no sólo va a quedar golpeada por los efectos de la pandemia al haber estado cerrado pues los negocios durante estos tres meses y medio y probablemente un tiempo más si es que viene un rebrote Dios nos lo permita y haya una regulación conforme a la constitución entendemos como en otros países que se deben tomar medidas pero si a este estrés le sumamos el otro que tiene que ver con la inseguridad jurídica con señales que no son positivas para el exterior como por ejemplo esa de que queremos reformar la constitución o queremos una nueva constitución y cuando se dan discursos con un tono claramente autoritario y acciones como la del 9 de febrero o las que hemos visto ahora en la pandemia pues eso nos preocupa nos preocupa porque la etapa que viene nuestros colegas del departamento de estudios económicos tú habrás visto el informe de coyuntura que se presentó hace pocos días nos presentan un panorama muy oscuro de desempleo de cierre de empresas de caída de las remesas en un porcentaje altísimo más de 1.600 millones que no hemos recibido a abril de este año no tengo el último dato muchos empleos perdidos y vamos a llegar vamos a retroceder en términos de pobreza a como estábamos en los años 90 es decir es muy preocupante estamos elevando el nivel de pobreza de 30 a 50% y eso va a requerir de unidad de empresas que tengan la seguridad jurídica que pueden seguir invirtiendo en el país y por supuesto de un gobierno que facilite a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas su reapertura y vivir en una nueva normalidad que seguro va a ser más estresante ya que lo que se vivió que la época que se vivió después de la crisis financiera de 2008. Bueno, yo realmente quiero agradecerte Luis Mario que nos hayas permitido tener tu lectura sobre los acontecimientos que están marcando la situación política del país y también bajo la mirada de aspectos muy puntuales como el que hemos mencionado de la necesidad de que funcione las instituciones que realmente se logren superar esos desacuerdos por el bien del control de la pandemia que nos está obviamente impactando. Gracias Luis Mario por habernos acompañado te agradezco muchísimo que nos hayas sido parte de tu tiempo. Muchas gracias Ernesto a la orden muy buenos días. Buenos días será Luis Mario Rodríguez director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades con nosotros dándonos desde luego un complemento político como parte de lo que arrancamos en el programa que era el análisis económico también desde la lectura de la ministra de Economía. A ustedes gracias, los espero hoy a las 6 de la tarde no se lo pierdan pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López lo más importante